hablar de todos estos delitos que lo tienen que investigar y si a alguien más farandulero está inmiscuido en este supuesto tráfico de influencias, que está vinculado con jueces, con fiscales, pues la justicia tendrá que actuar y tendrá que iniciarles proceso y tendrá que investigar. Pero lo que yo no tolero es que maliciosamente se me quiera vincular a mí y hasta se atreven a mencionar de alguna manera a mi marido. O sea, eso sí me parece bastante aventurero porque yo digo, este señor que está acusado de tráfico de influencias, que según dicen recibió un millón de dólares por sus influencias, por hacer un lobby con autoridades del Poder Judicial, ¿qué quieren dar a entender que yo tengo algunos beneficios que me habría él brindado algún tipo de beneficios a mí? ¿Qué juicios que yo gano? A ver, dígame, si todos los juicios los pierdo. ¿Quién fue a la Junta Nacional de Justicia? ¿Quién se fue y se apareció ahí? Farfán, no fui yo. Yo lo último que he hecho, un habeas corpus que presenté, que presentó mi abogado en el caso de Lucho Cáceres, porque considero que no se me dejó defenderme debidamente, o sea, no se respetó el debido proceso. Se me ha rechazado el habeas corpus y voy a ir ahora, junto a mi abogado, voy a ir al Tribunal Constitucional porque tengo que ir hasta la última instancia de la justicia, porque así es cuando se considera uno vulnerado sus derechos. Pero esto lo hago a vista y paciencia de todos. ¿Ustedes creen que si yo tuviera una ayuda hace rato que me hubiera librado de tanto juicio? ¿No les parece? Hay que ser elementalmente pensante e inteligente antes de hablar. A mí en sus cochinadas no me metan. La gente que tiene que caer, que caiga. A mí eso que no me salpica. Pero hay gente que de alguna forma quiere enlodarme como sea. No, no, no. Así no me sacan de la competencia. Tanto miedo me tienen que soy una persona que está tantos años en televisión, que soy el programa más visto de los programas de espectáculos que hay en el Perú, porque lo soy. O sea, todo hay que ver. Uy, recibió un Martín Fierro. También él. ¿No ves que a mí Chibolín me habrá regalado el Martín Fierro? Los periodistas argentinos de televisión saben bien quién soy. Que no conozcan a otros no es mi problema. Pero creo que así como acá nosotros los peruanos conocemos quiénes son los que marcan la pauta del espectáculo en Argentina, también allá saben igual. Y les dio la gana de premiarme. Me pagaron hasta los pasajes. Ellos, los argentinos. No Chibolín. Yo no fui invitada de él. Por favor. Dios mío, como si yo andara regateando premios. Como si a mí me encantara que me premien. Es el colmo. De verdad, cuando tengan que hablar, hablen con pruebas. Porque además, para difamar, echar barro, no. Acá en este programa acostumbramos a hablar con pruebas. Siempre. Si no, prefiero no hablar.